¿Qué voy a investigar sobre biocombustibles? Ahora tengo que buscar la idea sobre qué investigar en ese tema, ¿sí? ¿Qué voy a investigar sobre biocombustibles? Ese universo amplísimo. Entonces no podemos investigar sin tener una idea. Sin saber hacia dónde intentamos ir. Y cómo se construye esa idea, lo que decía acá el colega. Cómo llegamos a esa idea, a ese problema, ¿sí? A partir de preguntas. Entonces vamos a empezar a hacernos preguntas para llegar a esa idea. Preguntas que tienen que ver con cuestiones que no conocemos sobre ese tema. Fíjense algunas afirmaciones, voy a leerlas, son citas. Es mucho mejor una respuesta aproximada a una pregunta correcta que una respuesta exacta a una pregunta errónea. ¿Se entiende la idea? Es más importante la pregunta. Es más relevante la pregunta. Hace poco leí en una revista, creo que era la revista El avión, sí, de Copa, que le hicieron una entrevista a una bióloga, que había ganado un premio muy importante, disculpa, no me acuerdo el nombre de la bióloga ni el tema, pero sí lo que dijo cuando recibió el premio. Agradeció a su institución, a su universidad donde había estudiado, porque le enseñó a hacer las preguntas correctas. A partir de esas preguntas correctas, ella pudo lograr ese objetivo que le resultó en ese premio tan importante. Es decir, fíjense que lo que valoró de su formación fue el haber aprendido a hacer buenas preguntas. ¿Sí? Eso es muy relevante. Acá hay otra formación referida al mismo tema, al valor de las preguntas. Dice McCormick, las preguntas importantes pueden parecer incontestables, pero es mejor intentar contestarlas y fallar que acabar demostrando lo obvio. ¿Sí? En el mismo sentido. No importa que tan incontestable aparezca a priori una pregunta, nos puede matar el camino para encontrar alguna respuesta o aproximarnos alguna respuesta. O a encontrar que la respuesta es no se puede. ¿Sí? Y la última, el instrumento más importante que necesitamos para empezar una investigación es un diván para pensar. La investigación que realmente tiene algún valor se empieza pensando, no haciendo. Y esta tarea intelectual es sumamente importante. No es un paso por el que transitamos en algún momento. Por eso decíamos, vamos entre horas a hacer las preguntas relevantes que nos van a conducir nuestra investigación, pero sí necesitamos pensar mucho sobre eso. ¿Sí? Tenemos que pensar mucho sobre las preguntas. Y está bueno pensar que los estudios deben comenzar con una pregunta o problema a investigar. A veces la pregunta ya está, ya encierra el problema, la pregunta y el problema, prácticamente lo mismo. Y necesitamos formular preguntas nuevas, importantes, que nos permitan traducirlo en un plan o en un proyecto para responderlo. Y tenemos que redactar por escrito las preguntas. Porque en la redacción hay un proceso intelectual que pensar y escribir refuerza y clarifica lo que estamos pensando. Entonces, es importante tener la pregunta por escrito. La pregunta o las preguntas, obviamente, porque nos van a aparecer un montón. ¿De dónde surgen esas preguntas? Y de la experiencia, como decíamos, de lo que ya sabemos, de lo que hemos experimentado, de lo que vivimos, y de lo que ya se sabe también. O sea, de lo que investigamos y estudiamos. Si el que empieza a hacer la investigación es un novel, un regresado joven o un tesista, lo más conveniente es buscar un director que conozca del tema que nos interesa, que tenga la experiencia y el equipo suficiente que nos aporte, que nos apoye y que nos contenga en esa investigación. Si no es posible eso, porque el tema implica un área en la que no hay especialistas, bueno, eso va a ser más difícil. Ya sabemos a priori que ese camino va a ser más duro. Y si no lo tenemos, no tenemos gente que nos pueda apoyar en el lugar, bueno, una opción es buscarla afuera. Algunos de ustedes han hecho sus posgrados en otro lado. Y las buenas preguntas a menudo surgen de examinar con sentido crítico estas fuentes de información que decíamos antes. Resúmenes de congresos específicos, artículos, etc. A veces las preguntas que plantean los colegas los clientes, si uno está pensando en una innovación, también es interesante consultar a los usuarios de ese producto o de ese proceso. ¿Cuáles son? Son los que más saben sobre las dificultades o los problemas o las nuevas prestaciones que podrían ser de interés para esos usuarios. O sea, todo depende de qué tipo de proyectos, ¿se acuerdan? Habíamos visto, nos interesa. Y eso serán las personas a las que tendremos que consultar o preguntar. Gracias. 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 Gracias.